... ...los neumáticos, la presión de las ruedas, el aceite y hasta el aire acondicionado... ...son muchos los factores que influyen en la carretera... ...y hay que estar bien preparado... ...vamos a preguntar a la ciudadanía si de verdad pasan por el taller... ...antes de salir de viaje... ...pues sí, yo la verdad es que cada vez que he salgado de vacaciones... ...llevo el coche al taller, pues a revisar los frenos, los niveles... ...y todo lo que sea necesario para salir en condiciones... ...llevarlo lo llevo cuando va algo mal... ...o sea, no, si puedo salir fuera no lo llevo porque... ...si el coche ahora, los coches tal como son hoy en día... ...no hace falta llevarlo continuamente, continuamente a temar casi va mal o no. Pronto comienzan las vacaciones de verano... ...y en estas fechas es cuando se realizan los mayores desplazamientos por carretera... ...es muy importante revisar el llamado triángulo de seguridad... ...neumáticos, frenos y amortiguadores... ...ya que un mal estado de los mismos... ...aumenta la distancia de frenado incidiendo en el aguaplaning... ...pudiendo llegar a provocar un accidente. Acércate por nuestras instalaciones... ...y te realizamos una revisión gratuita... ...de los 12 puntos de control... ...más importantes para la seguridad de tu vehículo. Sí, siempre solemos pasar por el taller... ...antes de ir de vacaciones... ...pues para ir con más tranquilidad, claro que sí. Yo sí, voy a la revisión al coche... ...y según lo que me saca... ...oye, si me saca algo paso por la Renault... ...le digo, oye, esto lo que hay... ...y me lo arreglar y paz. Normalmente, si es un viaje largo, todavía va mejor... ...pero normalmente, pues... ...el coche siempre tiene que estar en perfectas condiciones... ...para salir de viaje. Llevamos el coche a taller... ...que es más seguro, más seguro para la familia. Pronto comienzan las vacaciones de verano... ...y en estas fechas es cuando se realizan... ...los mayores desplazamientos por carretera. Es muy importante... ...revisar el llamado triángulo de seguridad... ...neumáticos, frenos y amortiguadores... ...ya que un mal estado de los mismos... ...aumenta la distancia de frenado... ...incidiendo en el aguaplaning... ...pudiendo llegar a provocar un accidente. Acércate por nuestras instalaciones... ...y te realizamos una revisión gratuita... ...de los 12 puntos de control... ...más importantes para la seguridad de tu vehículo. ¡Gracias!